Paz de pájaros Se ha portado muy bien Cámara 30 pulsaciones Y esto es la mierda que he comprado, ¿sabes? de los chinos Que me haya tardado dos meses en llegar de ir al extremo Se me ha roto nada más bajo un escalón Esto era para meter el móvil No es mal que no he llevado en la montaña Se me ha roto antes